Próximamente en Periodismo de Barrio Yo vine para acá por necesidades como tiene todo el mundo y vine para acá y yo vivía allá arriba, allá arriba tuve un problema y ahí donde yo vivía ahí la mamá del socio mío me dijo que mi mujer no podía estar más ahí porque se fajó con ella, no podía verme en el patio pero está bien, déme unos días que yo voy a buscar donde viví y vine para acá abajo y a buscarme y el mismo le ayudó a ese mismo socio a hacer la casa ¡Gracias!